bueno amigos sean bienvenidos acá a otro video el día de hoy traemos una sorpresa para una familia pero les estamos dando un enfoque acá por la chiquicolonia que a muchos les gusta entonces vean nos dirigimos hacia una familia nueva acá y ya empezaron a llegar las bendiciones por lo visto ya se vio pero las personas no lo han visto ahí viene miren Buenas, dice que venimos a traer las láminas que pusimos ahora podemos desarmarnos venga doña Mayte, le tenemos una sorpresa para usted hola doña Mayte mire lo que traemos es para buscar lo que traemos en el carro ellas se bañan es un potreo pero al final hay una calle y pasa gente entonces le tapó acá y le puse para el sol y vean como tiene acá y eso lo hizo él en medio día si yo le ayudé ahí a componer ahí a tapar aquí arriba por el sol mucho sol y yo tenía que madrugar prácticamente para lavar aquí si pues ajá y ese día él vino y me dijo él va que yo más que todo le di ahí una idea va me dijo él que estaba bueno y me ayudó ahí a abrir esos hoyos porque como está en duda la tierra aquí ajá y pusimos esa chamara aquí y esa chamara porque de aquel lado se mira si pero si le está ayudando bastante va si porque está muy fuerte el sol usted pega muy fuerte el sol aquí no se soporta y por eso está lavando ahorita porque acabo de terminar de lavar tenía que tener una cubeta ahorita de ropa y todavía me falta otro poco bañé a todos los patojos ahí porque está muy fuerte el sol y ahorita como como le hizo con su lavadero a doña lesbia me me ayudó y los hijos de ella me ayudaron acá a pasarlo y el tronco de coco pero ellos se lo dieron sí me emprestaron ah se lo prestaron sí me lo emprestaron ahí ajá y se le ingeniaron vean porque de este lado está colocado como que un tronco de de coco ajá así es como que y no se le mueve doña maica no quedó fijo quedó fijo ahí y acá tiene su agüita ella ahí tengo la agüita ahí estaba bañada que los patojos dicen que querían que le echar agua aquí para meterse adentro ah que querían tener una piscinita aquí sí mamá me dice echarme agua un poquito en el tamo me dice para ellos querían estar metidos ahí en el agua para refrescarse un poco ajá que sí está fuerte el sol sí está muy fuerte el sol por eso les eché un poquito de agua ahí en el baño porque mientras que yo lavaba los tenía aquí a la vista también sí es que si no se me salen para allá jajaja y que tal le van sus días acá ah pues bien gracias a Dios como se va acoplando bien bien y los niños pues ahí están mira ahora nos acabo de bañar a todos ahí mucho calor los niños son los que más ya se hallaron ellos son los que se adaptan más luego ah sí porque como los niños aquí atrás tienen una cicle algo viejita y se las prestan ahí ahí andan ellos jugando y el otro tiene una mortilla visita también y ellos se lo van a prestar y ahí se mantienen jugando ah ni se acuerdan y una amiga que me dice bueno mamá que le hiciera que me come una cicle y le dicen no le digo yo porque no le digo jueguen así le digo a ellos ahí y la estrellita y miren cómo va la ida ahí está la cicle si no se las prestaron va miren el niño aquí atrás miren la llanta no tiene llanta ni cadena nada pero anda contento mira ahí se divierte no miren que se enoja y ahí lo hace éramos felices y no lo sabíamos manejala manejala quiero ver manejala papá es que lo empujan es que no tiene cadena ah se cae sabe que lo tiene que empujar con los pies porque no tiene cadena no tiene cadena pues una que llora le dice mamá manejame teto le dice al grande manejame hay mucho sol le dice él quiere decir que le empuje va si que lo manejame y ahí va el otro atrás dándole ahí y él va adelante si pero para otros miren la tira pero parece felicidad que hay esa bicicleta ah si la ingenuidad de los niños va ah si nunca han tenido bicicleta ellos va no nunca han tenido bicicleta ellos va nadie va no si porque nosotros toda la vez que estuvimos allá nunca le dimos una bicicleta ellos solo a pie solo así hasta aquí ahorita que vinieron ahí a a prestarle esa ticle ahí a los a los niños a los vecinitos pero si se detienen bastante ajaj y la estrellita feliz ay dios me gusta porque hay mucho sol pero porque qué tiempo está que se viene para afuera y que se viene para afuera y le digo yo que hay mucho sol que se me quema en la tarde si la andan paseando en la tarde si en la tarde si porque ahí sale el erig a a pasearla a pasearla más que todo van a dejar a tres niños pequeños no? bueno entonces veate conmigo se comunicó un suscriptor y mandó esta cantidad de dinero a ver a Mercy ¿como así Mercy? 709 ¿verdad? yo como chica dije no se mueve suave si verdad porque yo acababa de ver si será que vi mal va pues Doña Maiti el amigo mexicano se comunicó conmigo y dijo que quería donarle una supila para que usted pues tenga su pilita y que pues ya no estén lavando ahí ¿verdad? yo sé que pues la gente de buen corazón que le prestó eso ¿verdad? porque usted no tenía pues que bien va pero ahora pues va a tener su pila propia si y quiero comentarle Mercy de acá voy a tener que comprar otras cositas para acá mismo va que van a utilizar y ya lo van a estar viendo en este mismo video entonces vamos a bajar la pila bueno pues Diego vamos a ir a bajar la pila así ya yo 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 La antena dice... 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 ¿Dónde quiere que se la pongamos una vez? Aprovechando la fuerza de los... ¿Alginarías la hora mejor aquí? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Viendo para dónde? ¿Así? ¿Por la salida del agua? ¿Ahí como va? Vean su champita acá de... Trapos o sábanas, ¿no? ¿Ahí está, doña Maiti? Sí, ahí está Sí, porque tengo espacio aquí, ¿verdad? Ajá ¿Ahora? Ahora metemos más ¿Ves? Casi, casi queda... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está mucho... Sí, la verdad que nunca había tenido una pila... Sí, pues allá no tenía... No, siempre... Y estas agarran mucha agua... Así va... Sí, mire, ya vio cómo está de onda aquí, mire... Sí, está bien honda la pila... Agarra bastante agua, doña Maiti... Y la planchita que... Y la planchita que tiene por acá... Ahí está... Y mira, esto me da... No sé si, gradeado para que pueda lavar su rombita... Ajá... Cuando es liso no se puede lavar... Y las dos son así, mire... Sí, las dos... Los dos lados... Ajá... A ver, hay unas que traen para... Como para lavar trastes... Va así un lavallero liso... Y uno con graditas... Ah, sí... Pero aquí los dos... Aquí los dos... En los dos... En los dos... Desgástenlo... Ah, cabal... Se ve ante el mundo... Vengo al fondo... Primero se desgasta la ropa... Sí, no... Y es cierto... Y no se desgasta eso... Cabal... Bueno, fíjate... Voy a poner aquí la... Véjate... Aquí voy a poner la pila... Bueno... Como eran 709... Están los que mandó... Entonces... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco... 500... Así que... Esta me la va a dar el así... Porque... Este... Es un poquito más... Delgadita... Dice... Porque... La hice un poco más delgada... Porque... Regularmente está como ahorita... 575... Ah, va... Y pues... Por eso les digo... Para que pues... Para que pues... No hay malos comentarios... Que dan un precio... Pues dan otro... Entonces... Él me fue claro... Que no tenía las... Fuertes gruesas... Y que sólo tenía esta... Pero esta también es muy buena... Pues ahí... Y pesa bastante... Entonces... Me la dejó... En 500 quexales... Y el resto... De dinero... Se va a ver... En otro video... O aquí... En el mismo video... Para que es... Y pues acá... Estamos ya... Con doña Maiti... Así es... Pégase para acá... Un poquito... Y vamos a hacer la entrega... De este tubo... Venga... Don Axel... Déjalo allá... Axel... Buen día... Venga para acá... Doña Maiti... Bueno... Este siempre es del mismo... Suscriptor... El amigo... El mexicano... Don Axel... No estaba desde hoy... Pero no es un Axel... Una zupilita... El día de hoy... Este es de parte... De un... Eh... Amigo mexicano... Ah... Pues... Ahí... Me agradecido... Que Dios los bendiga... Porque... Por ese... Ese regalo... Esa bendición... Que nos... Mandaron... Que tú estabas viendo... Ahorita que vine... Temprano fui... Para mi trabajo... Ahorita que vine... Ahí... Emocionada... Lavando ya zupilas nuevas... Y me estaba diciendo... Que... Era una bendición de... ¿Cómo se llama? El amigo mexicano... El amigo mexicano... Que Dios los bendiga... De todo corazón... Y un abrazo... Hasta donde él está... Y gracias por... La alegría de mi esposa... Porque... Ella no... No... No acaba la alegría... Ella está bastante... Emocionada... Este tubo va a seguir para acá... Mirá... Mirá... Este... Acá... Se va a hacer... Una... Una zanjita... Donde va a ir el tubo... Uh-huh... Por acá... Para que el... El tubo... Pues no se... No se quede ahí... Estancada... Que tenga... Es el agua de tubo... El agua... Por acá... Se tiene que hacer... Un... Una zanjita... Un... Un hoyo... Ajá... Para que el agua... Se venga para acá... Y se pose acá... Para que no se vaya el agua... No se vaya el agua... Hasta alrededor... Uh-huh... Entonces... Eso sería... Entonces... Bueno... Entonces... Este... Acá... El tubo me costó... Lo que es... Lo que es... 85... Acá está... Verá... Espérame... Acá no... Ahí está... 85... Bueno... Él le ha mandado 709... La pila costó 500... Es mejor que agarrara 100 exhales... Para mi persona... Muchísimas gracias... Y entonces... Sobraron... Lo que sobraron... Fueron... Eh... 20 exhales... Que se lo va a dar... A doña... A doña... Maite... Sobraron 20 exhales... Se lo va a dar acá... Para cuadrar... Los 709... 10... Y 20... Para ahí... Para que él le sirva... Bueno... Pues ahí... Amigo mexicano... Amigo mexicano... Que... Gracias... Por... Por... Esta bendición... Que es mi pila... Como le decía yo... A mi niño... Que... Se fueron ustedes... Y... Y yo me quedé ahí... Tocando la pila... Y él me dice... Mamá... Me dice... Mi pato... ¿Querés? Me quedé ahí... Tocando mi pila... Le digo... Gracias a Dios... Nunca llegué... Nunca llegué a creer... Que te iba haciendo mi pila... Pero... Ahí... Yo en mi mente... Pues yo decía... Diosito lindo... Que Dios bendiciera... Ahí... Ahí... A ese... A ese... A ese... Me han... Me han estado apoyando... Y mucho... Y pues... La verdad... Que nunca llegué a creer... Tener tantas bendiciones... ¿Verdad? Pero como Dios es lindo... ¿Verdad? Y... Y pues mire... Ahorita... Le decía yo... A mi esposo... Decía yo... Que va a haber una salida... Le decía yo... A él... Aquí en la iglesia... Y pues... Yo quiero ir... Yo quiero... Yo quiero empezar... Yo... Pues... A apoyar... Ahí van las salidas... Y la señorita... Me decía... Que me cobraban... 15 por los niños... Y 10... Y 5 por... Por cada uno... Y ahorita viene... Ya cayó la bendición... Ya cayó la bendición... Y pues... Ahí verdad... Que... Dios me lo bendiga mucho... Y que Dios me lo cuide... Y me lo guarde siempre... Donde quiera que ellos estén... Verdad... Un abrazo muy fuerte... Para cada uno de ellos... Por todas las bendiciones... Que me han estado mandando... Muy bien... Y nos vemos... En otro video más... Adiós...